muy buenas a todos chicos bienvenidos otra vez a mundo misterio hoy les voy a contar la historia de hitler y la leyenda de la lanza del destino la lanza del destino que también es conocida como la lanza sagrada o lanza de longilus es uno de los objetos con supuestos poderes místicos más estudiados y buscados de la historia el origen de la lanza se remonta a la antigua jerusalén justo en el momento de la crucifixión hace su primera aparición en la historia según la leyenda longilus era el centurión romano que atravesó el cuerpo de jesús estando en la cruz de hecho la lanza parece mencionada en el evangelio de san juan 19 33 34 los romanos planearon romper las piernas de jesús que era un método doloroso que acelera la muerte de los condenados durante la crucifixión momentos antes de que los soldados romanos lo hicieran vieron que jesús ya había muerto y por eso pensaron que no había ninguna razón para romperle las piernas y para cerciorarse de que estaba muerto un soldado llamado longilus lo apuñaló con su lanza el evangelio dice pero al llegar a jesús como lo vieron ya muerto no le creparon las piernas sino que uno de los soldados le atravesó al costado con una lanza y al instante salió sangre y agua esto no es algo imposible sobrenatural ya que se puede explicar biológicamente por la perforación del seno pericardial aunque para los católicos tiene un significado profundo representa los sacramentos del bautismo y la eucaristía fluyendo del costado de cristo el nombre del soldado y su lanza no son mencionados en la biblia fue en el evangelio apócrifo de nicodemo de fecha desconocida también llamado hechos de pilato donde el soldado es identificado como un centurión llamado longilus pero atentos que ahora viene lo bueno la leyenda de la lanza empieza cuando fue forjada por el profeta fileas pero la historia oficial la ubica justo en el momento de la crucifixión longilus tiró la lanza junto a la cruz cuando el agua que emanó del cuerpo de jesús le curó la mala visión y olvidó la lanza allí josé de arimatea la guardó junto con más objetos de jesús y de ahí pasa a manos de san mauricio comandante de la legión de tebas finalmente la consigue el emperador constantino y en cuanto es suya obtiene una sorpresiva victoria contra magencio en la batalla del puente milvio pero a la lanza se le pierde el rastro y aunque existen cuatro supuestas lanzas del destino hay una que tiene una historia muy interesante y misteriosa porque ha vuelto muy poderoso a todo aquel hombre que la ha tenido en su poder para los fanáticos de harry potter la lanza del destino viene a ser como la varita de sauco y es que el hombre que la tenga es prácticamente invencible tras la muerte de constantino y al arico el grande en el 732 carlos martel la consigue y logra derrotar a los árabes después la consiguió carlos magno y fue prácticamente invencible durante el tiempo que tuvo la lanza tras su muerte la lanza pasó a manos de enrique primero quien justo después de obtenerla derrotó a los polacos de los sajonia la lanza se transmitiría a los johenstaufen de sauvia uno de cuyos miembros federico barba roja que conquistó italia justo después de hacerse con la lanza a partir de ahí se queda en la casa del tesoro de hansburgo pero aquí aparece hitler el ocultista walter johannstein conoció a hitler después de la primera guerra mundial y le compartió su fascinación por la lanza y el santo grial hitler pasaba horas en el museo de viena admirando la lanza y preguntándose si realmente hacía invencible a su dueño no es ningún secreto que hitler veía muchos libros sobre temas sobrenaturales y estaba obsesionado con objetos de poder así que la lanza y otros objetos del tesoro de hansburgo fueron cargados al tren blindado provisto de una guardia de ss y cruzaron la frontera alemana y hitler de pronto se vuelve invencible logra derrotar a todos sus enemigos y sus tropas marchan victoriosas sobre todas las ciudades que se atrevan a oponer resistencia incluso el coronel klaus von stauffenberg planea junto a otros asesinar a hitler personalmente pone una bomba bajo la mesa de hitler y ésta estalla frente al führer la operación valquiria no sólo consistía en matar a hitler sino a tomar posesión del gobierno a través de un golpe de estado después de que klaus logra hacer detonar la bomba frente a hitler un grupo de oficiales aliados de stauffenberg giran órdenes de apresión contra nazis pero no hay confirmación de la muerte de hitler hay rumores de que sobrevivió es imposible dice stauffenberg la bomba destrozó la habitación mientras los oficiales discuten y tratan de hacerse con el poder el teléfono suena y una voz ordena que klaus von stauffenberg sea arrestado y fusilado por alta traición es adolfo hitler la bomba no le hizo ni un rasguño la operación valquiria ha sido contada en muchos libros y películas la última protagonizada por tom cruz interpretando al coronel stauffenberg hasta hoy no se sabe por qué la bomba no mató a hitler aunque algunos aseguran que el grosor de la mesa lo salvó pero de nuevo otra coincidencia hacia el dueño de la lanza del destino que fuera invencible pero hitler pierde la lanza cuando un grupo de soldados la roba y se le entrega al general peyton coincidentemente al perder la lanza del destino los nazis pierden la guerra george peyton pone la lanza y más tesoros nazis en resguardo y adivinen de qué país se convierte el nuevo dueño de la lanza estados unidos que se la lleva y la guarda como trofeo de guerra pero ante la presión la regresan a sus antiguos dueños y ahora siguen viena sin embargo los que conocían la lanza asegura que nunca regresaron la verdadera finalmente se le hace una prueba incluso la bbc de londres realiza una investigación y el estudio indica que la lanza definitivamente no es de la época en la que vivió jesús muchos creen que eeuu aún es dueño de la verdadera lanza del destino muchos dicen que debimos destruirla cuando se tuvo la oportunidad otros dicen que sólo son coincidencias si la leyenda es verdad esperemos que esté en buenas manos porque recuerden que aquel que tenga la lanza del destino controla el destino del mundo si te gustó el vídeo dale like suscríbete activa las notificaciones para nuevos vídeos en mundo misterio